Aunque sea hermano de bananos, ya se le olvidó su país porque estén en Estados Unidos, ¿verdad que no? El abado es el rey de la gloria. Ustedes saben quién es alguien que le gusta el negocio. Y ustedes se tratan, no negocios. Mire bien, yo quiero que presten atención esta noche. O vendas el amor de Dios por un placer. Y usaban el diccionario también la palabra placer. Todos pensamos que el placer es simplemente sexual, no amado, no amada. El placer es la sensación de gozo, satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. La palabra como tal proviene de latín, que significa gustar o agradar. Placer, que significa gustar o agradar. Es un sentimiento positivo que se puede experimentar a nivel físico, mental o espiritual. Amén. Porque cuando hablamos de placeres pensamos que solamente es igual a sexual, no. Cuando usted disfruta un plato de comida, usted puede decir, me encantó, me fascinó ese plato de comida. Yo lo quiero volver a repetir. Alabado sea el nombre del Señor. Pero por mientras yo estaba en la moncaña meditando en este tema, pidiendo a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame. Porque no quiero hablar lo que yo quiero hablar. No quiero hablar, sino que sea tu santo espíritu, hablando, alabándose al rey de la gloria. Y yo me administraba fuertemente con este tema. Y me decía, ¿sabes? Pero el Señor, que hoy mi iglesia, cuando hablamos de iglesia, muchos piensan que es el nombre de la iglesia, la dominación. Pero iglesia no es las cuatro paredes, ni es la dominación. Y gracias a usted, y soy yo, que estamos lavados con la sangre en el cordero. Y el Espíritu Santo me administraba y me decía, ahí en la montaña, el Señor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi iglesia está negociando, alabándose al nombre del Señor, porque muchos pueblos conocen la palabra. Pero todavía le hace falta tener una intimidad conmigo. La iglesia de Cristo está pereciendo en este tiempo. Dios le está hablando de una manera, de dos maneras, de tres maneras. A la iglesia es el rey de la gloria, que la iglesia tiene que estar perseguida. No es tiempo, iglesia amada, no es tiempo, alabándose al rey de la gloria, de estar perdiendo el tiempo en cosas triviales. No es tiempo, señor, de desenfocarnos. La iglesia es tan fácilmente, se está desenfocando. Hoy la iglesia, amado hermano, alabándose al nombre del Señor, yo no conozco a nadie de aquí. Pero Dios me manda este mensaje, que me dice, mi iglesia, pero el Señor sabe, se está desenfocando. Está celebrando de todo, pero no está buscando a mi rojo. No, 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 no.